Arte para Soñadores Una hermosa taza de galletitas Una taza de galletas de jengibre que es un perchero Un perchero para que ustedes cuelguen los trapos de la cocina Una tacita con dos galletas y un bastón Les mostraré por detrás ¿Qué tal les parece hermosas? Aquí se las hice verde Y aquí Espere Se las hice roja Roja Aquí con una carita pintada Y aquí con carita Con ojitos en 3D Adhesivos Entonces esta es la que les voy a enseñar a hacer Y mientras voy haciendo esta les voy mostrando pedacitos de esta en el video ¿Listo bellezas? Aquí lo tienen Su tacita de galletas de jengibre Mire que no es tan gorda No es tan voluminosa como para colgar en la pared Queda muy bien colgada en la pared De la cocina O del comedor Así hermosas que anímense Y vamos a hacer este hermoso proyecto De la taza con galletas de jengibre Vamos pues Venga yo les muestro que materiales necesitamos Y si les gusta el video Y les parece útil y fácil Por favor ustedes ponen dedito arriba Y se suscriben Que eso me ayuda muchísimo ¿Listo? Vamos pues Bueno hermosas Entonces les voy a mostrar Lo primero que tenemos que tener Para hacer un proyecto Los moldes Arte para soñadores Les envía los moldes a ustedes Así vean Así En hojitas De estas Blanquitas Y la fotografía A mi me encanta enviárselas así En tamaño carta Y en papel fotográfico Para que ustedes puedan ver Los detallitos de cada De cada cosita Y los colores ¿Listo? Bueno Acuérdense que este lo deben guardar así Intacto Este lo deben conservar siempre Y a este molde Le van a sacar una copia Una copia La cual van a partir en los pedacitos Y donde diga unir Van a unir las partes Pero esta es La que van a partir en pedacitos Para pasar a las telas Para pasar a la guata Para pasar a los materiales Que tengan que pasar Listo El cuerpito del niño La cremita Muchachas La cremita viene en dos piezas Y ustedes aquí la tienen que unir en la mitad con cinta Vean Son dos piezas Viene esta y viene esta en otra hoja Entonces ustedes me la pegan en la mitad Lo que dice unir es unir El asa de la tacita El cuellito de la niña Y con esta me van a hacer La base de madera que les enseñé O que les voy a enseñar en este momento Listo hermosas Entonces todo esto Moldes y fotografías Lo echan a una bolsita Para que nunca se les pierda Y que telas vamos a necesitar Yo todo lo hice con pañolensi o fieltro Como le dicen en otros lugares Entonces le hice con pañolensi rojo y verde Las galletitas las hice en dos pañolensis de diferente color Planos pues Unicolor como le digan ustedes también Y la cremita Y el cuellito de la niña lo hice beige Lleva guata Hay unas piezas que llevan guata Que les va a mostrar Y esto es guata prensada Guatica prensada Y en la bufanda le hice de esta guata Que es de este pañolensi brasilero Que tenía por ahí un pedacito Estampado súper divino Con esto le hice la bufanda al niño Y necesitan lana Lana delgadita Esto es lana chelín Esta es chelín Esta no sé Pero con dos lanas chelín Ustedes pueden hacer el trabajo O la lana que tengan Una lanita gruesa Para que hagan esta trencita así Porque no le vamos a poner Lo típico de las galletitas Que es trencilla No Le vamos a colocar de esto Listo Bellezas Y ya lo otro son detalles De fina coquetería Ojitos resinados Botoncitos Y cositas Pero esto es realmente Lo que ustedes necesitan Para empezar a trabajar Háganle cosas hermosas Vamos a pasar Todos estos pedacitos A las telas Cogemos todos los pedacitos Que ya habíamos cortado Que son para pasar A la tela A la guata A todo Listo La crema de la taza La taza Que mire que es mitad Para que no la dijéramos Tan grande El bastón El cuerpo La cabeza Todo Todo Listo Entonces yo había adelantado Como se las pasé A los materiales Para que no nos demoráramos mucho Empecemos en orden Este es el plato El plato Que es el soporte Del proyecto El que vamos a hacer En madera De un centímetro O un centímetro y medio En MDF Puede ser Este va a ser el perchero Donde van Puestas Las argollitas O las O como las Cositas Para colgar Los trapos de la cocina Listo Esta es la base Y este es el molde Listo Un centímetro O un centímetro y medio Uno punto cinco En madera MDF La hacen cortar Con este molde Que va ahí ¿Cómo va la taza? Corramos para acá La taza Va así Miren acá El proyecto Que les mostré Es rojo Que se lo voy a tener aquí Se lo voy a mostrar A ratos Porque como es grandecito Para que no estorbe Entonces esta que les voy a enseñar A hacer Es verde Miren Va así Miren Y la voltean Para que hagan La otra mitad Listo Para no mandarles Ese molde completo Entonces Queda La taza Ahí completa Véala Miren Miren Primero la ponen Y la marcan Aquí hacen una ceñita Y aquí otra Y la voltean Y la terminan De hacer Listo Lo que es Lo mismo va a pasar Con el cuerpo Lo mismo va a pasar Con el cuerpo Van a coger Su cuerpo Que el más grande Es el del niño Y lo van a marcar Lo mismo La carita La van a marcar Para donde dice La flecha Es para donde Debes tirar La tela Acuérdense Que el pañolense También tiene Elongación Muy poquitica Pero la tiene Miren Les muestro acá Miren que acá No No tiene elongación Pero miren que aquí sí Miren por eso es que se deforma Vean Miren que aquí sí Tiene una leve elongación Entonces significa Que esta flechita Significa Que la tienen que marcar Para donde tiene La elongación Para que cuando Vayamos rellenando Si se va a estirar Por X o Y motivo Se estire hacia arriba No hacia los lados Vean Mire que acá Por más que uno estira No se deforma Si ven Pero miren que acá Mire que sí se deforma Significa que para acá Es que tiene la elongación O sea Para donde estira Listo Entonces Aquí marqué Cabecita Y cuerpo del niño Entonces ya les muestro Por qué la guata Y aquí marqué Cabecita Y cuerpo de la niña Los hice con diferentes tonos Porque era la tela que tenía Listo Bueno Les quería mostrar algo Solamente Cabeza Cuerpo Y taza Tienen guata ¿Cuál guata tienen? Tienen Tienen La guata que les mostré Vean Esta guatica Súper delgaditica Que es guata Prensada Mire Esta guatica Prensada ¿Por qué? Para que el proyecto Cuando uno le eche el algodón No se empiece a engordar A engordar A engordar A engordar No necesitamos No necesitamos que se ponga gordito Porque esto es un proyecto Para colgar en la pared Aunque sea de bulto Bulto significa un muñequito Muñequito relleno Que no es cartonaje Que no es otra cosa Sino un muñequito Relleno con guata O con napa O con algodón siliconado Como ustedes lo llamen Es un muñequito Con relleno No necesitamos que se ponga muy gordo Porque va a quedar estorboso Entonces ¿Con qué fin tenemos la guata? De que Si cosemos este proyecto Con guata adentro No puede ceder Uno le mete el algodón Que necesita meterle Y ya Él no cede para ningún lado No cede para ningún lado Queda así gordito Pero un gordito así Chiquititititico Listo Entonces Cuerpo y cara del niño De la niña Perdón Cuerpo y cara de la niña Y la taza Es lo único que lleva guata De resto El bastón Va solo Dos piezas Dos piezas el bastón Vea Dos piezas el bastón De pañolensi Todo está hecho en pañolensi Absolutamente todo El asa De la taza O sea La cogedera También son Simplemente dos piezas En pañolensi Los bracitos También Son dos Piezas en pañolensi Vea Listo Las manitos de la niña Dos piecitas Simplemente en pañolensi Lo único que lleva guata Fue lo que les mostré El niño El bebé La galletita bebé Dos piezas Simplemente de pañolensi Ustedes escogen Ustedes escogen los colores Que quieran muchachas Listo La cremita De la taza Dos piezas En pañolensi Simplemente Y ahora les quiero mostrar El adorno El encaje Que le vayan a colocar Y otra pieza de pañolensi Y otra pieza de pañolensi En este orden En este orden El encaje Tiene que quedar En la mitad ¿Para qué? Para cuando Volteemos La pieza El encaje Quede hacia afuera Se quede viendo Listo Entonces Tiene que quedar Este sándwich Así como Les estoy mostrando Pañolensi Adorno de encaje Y pañolensi No le pueden cambiar La posición Porque no les queda Igualito Salud muchachas Lo bueno De estos videos Del canal de YouTube Es que quedan Ahí de por vida Que ustedes lo pueden ver El día que quieran A la hora que quieran En el momento que quieran Y lo pueden repetir Y repetir Y repetir Si no entienden algo De todas maneras Yo aquí En la cajita de descripción Aquí abajito Yo les dejo El número de mi WhatsApp Para que ustedes Se comuniquen conmigo Con Arte para Soñadores Si tienen alguna duda Y yo con el mayor El mayor de los gustos Les colaboro Mis hermosas Acuérdense Que Arte para Soñadores Les vende los moldes Y les vende insumos El video Si se los doy Totalmente gratis Que es el que permanece acá Listo Bueno muñecas Entonces ¿Cómo va La taza Y lo demás? Ojo Así como les enseña Este cuello El orden de este cuello Y no se pueden olvidar Les enseño El orden de la taza Una de guata Una de tela Una de tela Y una de guata Así es que debe ser Así lo deben coser O sea a mano O sea en máquina Este es el orden Guata Tela pañolensi Tela pañolensi Y guata ¿Con qué fin? Con el fin de que Cuando yo cose Y voltee Me quede así Las dos guatas Para adentro Y obviamente Las dos telas Para afuera Listo Exactamente lo mismo Va a ser con las caritas Y los cuerpos Guata Tela Tela Y guata Así es que queda el sándwich Exactamente lo mismo acá Así Guata Tela Tela Y guata Ustedes me van a preguntar algo Porque ya me imagino Profe Si eso es así ¿Usted por qué marcó en la tela? Mi muñeca Yo le marqué Era para mostrarle Que para dónde iba la elongación Que la carita Y que el cuerpo Pero este mismo dibujo Ustedes lo deben hacer En la primera etapa De la guata En la primera etapa Yo porque voy a coser Todo el proyecto a máquina Todo a todo Entonces dibujo acá Por decir algo Dibujo acá el cuerpo Dibujo acá la cara Y así como está este sándwich Coso en la máquina Coso en la máquina En los moldes dice Dónde deben dejar ustedes abiertos Para voltear Les voy a mostrar En la taza Me deben dejar abierto Mire que la parte de abajo Es más angosta Es donde va a ir el platico O sea el perchero En la parte de arriba Me van a coser Me van a dejar abierto acá Me van a coser Acá 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 Alrededor Y dejan abierto acá Para voltear el proyecto En el cuerpo Me van a dejar abierto acá Y van a coser desde acá Todo esto Todo esto Hasta acá Para poder voltear En la cara Un centímetro y medio Hacia arriba Acuérdense Que la tela Estira para arriba Entonces Un centímetro y medio En la cara De la niña También un centímetro y medio Y en el cuerpo Igual Me van a dejar abierto acá Listo Ahí yo les voy mostrando En el camino El muñequito Me lo van a coser Todo 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 Porque a él Lo vamos a abrir aquí Para voltearlo A él si lo cosen Todo Todo Si ustedes Van a coser A mano Acuérdense Que no le pueden dejar Toda esta ventaja En absoluto Tiene que ser a ras O sea Por la misma línea Cortan Por la misma línea Cosen Ojo Que cuando uno cose Con guata Y va a coser A mano Cuando uno Trabaja con guata Y va a coser A mano Tiene que ser la guata Muy bien puestecita Para que no se quede viendo Porque se vería inmunda Feísima Por eso es que yo voy a coser A Máquina Y el bastón Me van a dejar abierto Aquí nada más Y van a coser Todo El bastón Hasta acá Porque por aquí Vamos a rellenar Todo el bastón Yo les voy mostrando En el camino Listo Entonces comencemos Yo lo voy a hacer a máquina Por eso dejé ventaja Yo ya cosí Miren pues Miren pues Como queda la tela Aquí adentro Y las dos guatas Por fuera Entonces yo que estoy haciendo ya Les mostré Porque les quería mostrar Dos o tres cositas Primero pueden cortar Con una tijera Piqueteadora Porque Es una curvita A mi me gusta Pero en este caso Les estoy mostrando Con la tijera normal Porque mucha gente No tiene la piqueteadora Entonces la idea Es que me corten Cerquita Pero no me vayan A cortar la costura Muchachas Porque se les daña La otra cosa Como yo cosí a máquina Deben poner Un hilo Pues del color Que están trabajando Es como lo más recomendable Porque si no Si se les queda viendo Pues entonces No se les vea feo Y la otra Muchachas Que la puntada La hagan muy pequeña No la hagan muy separada Sino muy pequeña Para que No se les quede viendo Volví y digo Ahora si vamos A voltear Vamos a voltear Vamos a voltear Y a revisar Que todo haya quedado Cocido Espero yo les volteo Después de haberlo Volteado Vamos a meter El rellenador Y vamos a empujar Que salgan muy bien Todas estas líneas Vean Así es la tacita Vean Miren muchachas Miren como queda El trabajo de Bello Cuando uno le mete amor Vean Aquí saquen la puntica Bien sacadita Vean Miren como queda Este trabajo de Bello Si ven Miren Como la costura Estaba La puntada Tan pequeñita No se ve absolutamente Nada raro Vean Y como el hilo es verde Tampoco se ve absolutamente Nada Esta Y busquemos El plato El plato Va a ser este Que yo lo voy a pintar rojo Para que haga contraste Por eso El asa El asa El asa es roja Para que haga contraste El asa es roja Listo Entonces así me van a coser Todos los cuerpos Yo ya que voy a hacer Va a cambiar otra vez el hilo Lo único que iba a coser verde Era esto Que después ahorita Cuando ya rellenemos Que ya Eso es lo que les va a mostrar Ya cerramos aquí Igual encima Van a ir los cuerpos Y eso no se va a quedar viendo Lo que tiene que quedar muy perfecto Es por donde si se ve Por donde si se ve Entonces ya Voy a rellenar Y voy a cambiar Hilo rojo Para coserlo rojo E hilo cafecito claro Para coserlo cafecito claro No cosan todo Con el mismo color Muchachas Por pereza Que se tiran en el proyecto Ojo con eso Que vamos a hacer Vamos a coger Algodón siliconado Plumón Napa Como le digan En muchas partes Ahí les doy Más o menos La idea es esto Algodón Lo vamos a oxigenar Lo vamos a abrir Y vamos a empezar A rellenar Entre las dos guatas Que no se les vaya a ir Eso por acá Puedan andar ustedes Ahí de dormidas Hablando con la mamá O con el esposo Y metiéndole el algodón Y cuando menos piensa Ay carajo Aquí que pasó Pues que tú estabas Concentrada mi reina Que no estabas Concentrada Entonces me le van a ir Metiendo Y van repujando La idea de esta De esta guata Prensada Es que Este proyecto No trague Y no trague Y no trague Algodón Como loco Entonces como me cabe La manito Voy a ir Redando bien Y voy a ir Rellenando Listo Ya rellené Así debe quedar Así debe quedar Entonces ustedes Tienen que evitar Que estas arruguitas No queden Entonces para eso Está el rellenador Para que ustedes Acomoden ahí Al algodón Bien acomodadito Así Así Para que ustedes Lo masajen Y lo acomoden Así Y acomoden Todo muy bien Acomodadito Listo Así Y ya Si me van a cerrar Aquí con unas puntaditas Acuérdense que Esto no se va a quedar Viendo en absoluto Porque ahí van Las galletitas Y después esto Lleva una cremita Encima Entonces no hay Ningún problema Hermosas No hay ningún problema Entonces la idea Es rellenar Y mire como Debe quedar la línea Listo Bueno Así van a hacer Con los cuerpos Y así van a hacer Con las caras Aquí está el cuerpo Del niño Y la cara El cuerpo de la niña Y la cara Ella es mas pequeña Y esta el bebe El bebe Lo cosieron Todo 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 Y me lo van a romper Por aquí Para voltearlo Por ahí Listo Bueno El cuerpo Mire Mire donde les dije Que dejaban un huequito Para que puedan voltear Todo el cuerpo Por acá Me van a voltear El cuerpo Con mucho amor Sin afán Sin irme a romper La La El proyecto Pues El Cómo se irá Hay que seguir viendo Las profesoras A ver cómo dicen ellas Sin ir a romper esto Esto Así tan chinchumbiano Así me entienden Ustedes hermosas Ustedes tienen que mejorar Decir las cosas mejor Que la profe Así vea Empujan bien Sacan todas estas punticas Para que el cuerpito Quede así Mire que lindo Acuérdense que con cada hilo Cocen Las piezas Este lo hice con hilo cafecito Claro Este lo hice con hilo verde Mire Para que no se quede viendo Nada raro por ahí Y las caritas Las van a cortar Acá vea Cogen Una guatica Y un pedacito De tela Así No me vayan a coger Las dos Por ejemplo Aquí vea Rompí La La guata Y aquí Con mucho amor Con mucho amor A ver Y aquí La Tela Vea Y por aquí Me van a voltear La piecita Por aquí Me van a voltear La piecita Ya Rellené El cuerpito Y lo cosí Acá Listo Ya Rellené La carita Y la cosí Acá Ya Rellené El cuerpito De la niña Y lo cosí Acá Ya Ya rellené La carita Y la cosí Acá Listo Ya rellené El bebé Y lo cosí Acá Aquí va Voy en las manitos Vean las manitos Las pequeñas Las pequeñas Pues son de la niña Y las grandes Son del niño Entonces ya Las voy a recortar Y por aquí arribita Las ponemos así Las ponemos igualiticas Para que no se me pierdan Igualiticas Vea así Las abren Y las cortan Acá Les muestro como Vuelvo y les digo Las tienen así Puestecitas La abre Tácatel Y corta Una rayita aquí Y corta Una rayita aquí Por ahí va a cortar Y va a rellenar Porque esas son las manitos Que van a venir aquí Pegaditas En cambio Esta Ojo con las grandes Pero y verá Yo primero las corto Es que las tenía ahí Porque las iba a cortar Por la orillita Las iba a cortar Después las corto Ya le digo como van Las grandes Las de él Les muestro El asa De la De la Taza Como le parece Que aquí no la pueden coser Aquí no hermosas mías Aquí en uno de esos extremos O en esta O en esta Para que la puedan voltear Para que la puedan voltear Y como le parece Que yo la cosí toda Ustedes me tocó Desbarátala Para que puedan Voltearla por ahí Y con el rellenador Empujar Yo le digo a esto Es que repujador Cuando me conviene Porque es para repujar Y rellenador Cuando me conviene Porque es para Rellenar Entonces así Vamos volteando Vamos volteando Dejan abierto En alguno de los extremos O en esta O en esta punta O en esta punta O en esta punta O en esta punta Y me la Voltea Y me la Así 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 Entonces con esto Ya empiezan A organizarla Mire Empiezan a organizar Y a darle La curvita así miren empujan muy bien sacan muy bien todo lo que tienen que sacar así aquí la puntita y me van haciendo el asa aquí así porque por aquí vamos a rellenar y después eso es lo que vamos a pegar acá en la tacita listo por aquí vamos a rellenar y cerramos acá y el bastón hermosas mías es que está haciendo bochorno y tengo el ventilador prendido el bastón es esto ah les iba a mostrar algo en el molde del bastón esperen yo apago el ventilador y les muestro el bastón en los moldes viene hasta acá hasta acá hasta aquí pero al lado hay este cuadrito este pedacito de cuadrito y mire que aquí dice unir y aquí unir entonces ustedes le tienen que ajustar ese pedacito para que el bastón les quede largo no me lo vayan a dejar así cortico pilas pilas carajo me le pegan este pedacito para que el bastón me quede así largo así largo listo eso es lo que les quería mostrar ahora que vamos a hacer vamos a voltear nuestro bastón también lo vamos a voltear para poderlo rellenar vamos vamos mi amor eche para allá eche para allá eche para acá mierda 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 me lo van a voltear con mucho cuidado sin estirarlo mucho porque acuérdense que se les puede formar el pañol en sí vea con amor todo con amor mire mire todo con mucho amor el amor lo puede todo eso no es charlando eso no es un dicho rebuscado mamacitas así acuérdense que me le empujan todo así bien empujadito así 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 va a quedar el bastón el cual vamos a rellenar y me pueden creer la peor muchachas me pueden creer la peor se me acabó el algodón siliconado me va a tocar parar el video para ay mañana ir a comprar algodón siliconado para rellenar las manitos el asa y el bastón entonces mientras tanto hagamos las caras decoremos las caras pongámosle ojitos cejitas hagamos las caras muchachas que que afán todo pasa por algo acá bueno podemos hacer las caras y podemos ir pintando el perchero o sea el plato lo podemos ir pintando hermosa se estaba pensando algo lo que le había dicho de las manitos que se esperaran para cortar las manitos de del niño pero yo creo que es lo mismo porque vea una manito del niño va acá y la otra y la otra va así abrazando a la galletica entonces yo dije se pueden abrir también así la cogen lo cogen uno sobre otro lo abren y una rayita aquí para cortar y una rayita aquí para cortar porque como la cabeza de la niña tapa esa manito eso no hay ningún problema la cabeza de la niña la tapa y si no nosotros veremos como la tapamos pero que tapa etapa así y por aquí corta volteamos por aquí volteamos por eso les digo que cosan muy bien a mano o en máquina deben coser muy bien y a máquina ojalá sea una puntadita bien apretadita bien apretadita para que no se quede viendo y con un hilo del mismo color de la tela vea hermosas vea así así debe quedar listo volteen pues todas las manitos volteen las manitos voy a echar esto en una bolsa y voy a ir a traer la pintura para que pintemos esto la tablita como la taza es verde yo la voy a pintar el plato el plato lo voy a pintar rojo como lo voy a pintar rojo acuérdense que el rojo es uno de los colores primarios entonces es como trasluz pues no tiene como un que como se dice poder cubriente bueno pinta hay que darle varias manos a los chinchumbianos muchachas hay que darle varias manos para que esto no suceda ustedes deben aplicar primero o un marrón barro o un rojo teja algún color de base algún color de base para que este rojo les agarre bien 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 listo que es que fue lo primero que yo hice yo lijé un poquitico eso ya venía muy bien terminado pero yo lo lijé un poquitico y con un pincel plano suave puede ser angular o puede ser recto como quiera me le van a dar la manito la manito de pintura al platito por toda parte toda parte significa esto el borde y por detrás mire por aquí con el marrón que marrón barro o le pueden echar rojo teja y mire por aquí ya el rojo como va agarrando 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 es que como ya está tan oscuro no sé si verán bien pero les quiero hacer una ah no es que una muestra que boba sabiendo que ya le apliqué por aquí también hubiese dejado esa parte de atrás solamente en la madera para que ustedes vieran que si había una una diferencia bueno hermosa entonces ya que vamos a hacer vea le voy a echar le voy a aplicar el rojo por ahí dos manitos o tres según lo que ustedes quieran pues de oscurito y ya le voy a colocar un esténcil encima como como el primero que les mostré como el primer proyecto que les mostré que la taza es roja y el plato verde aquí es viceversa pero si le voy a colocar el mismo esténcil o la misma plantilla como le digan ustedes que me pueden creer para que se rían cuando yo agarré esa palabra chicken yo era pensando chicken es un pollo o es la cocina yo era pensando y no busqué en google en san google sino que dije me voy a arriesgar y ahorita busco y ahorita busco ahorita busco cuando ya la estampé yo dije hijo de puerca donde ahí diga gallina que me toca volver a borrar todo eso y poner la otra frase porque es que en una en un proyecto de unas galletas de jengibre pues la palabra la palabra gallina como que no encaja pero la palabra chicken que es como cocina si encaja porque esas galletas se pueden colocar en la cocina ay bueno hermosas aquí vuelvo y les muestro el proyecto ya entiendo el por qué la confusión mía como les parece a ver donde está el stencil el stencil dice kitchen que es lo que yo estampé acá y lo que voy a colocar acá y pollo es chicken por eso era que yo estaba como tan confundida como con Dorito Plop yo decía ay no pero eso no es pollo eso no es pollo no no muchacha es que ese inglés mío bárbaro uy por dios bárbaro kitchen ¿cómo se dirá? ¿cómo se pronunciará? este si es cocina entonces yo tengo ese stencil que ¿qué voy a hacer? voy a estampar esto acá bueno muchachas ya que tengo el proyecto aquí les quería mostrar otra cosa es que nunca se los tuve aquí todo el tiempo porque es grandecito entonces me estorba estas caritas no me gustaron sin ser feas feas no me gustaron porque uno no puede traicionarse yo traté de hacer eso como aprendí de la profesora que aprendí y no zapatero a tu zapato yo no todavía no estoy preparada para hacer estas caritas así porque esta boquita es con hilo y yo las hice con pintura entonces más bien las voy a hacer como yo las sé hacer que es hundilas ponerle ojitos trabajar como yo siempre he trabajado no me voy a traicionar en este caso pero lo que sí quería enseñarles era la técnica la técnica mis hermosas de hacer en la tacita de ya saber que no la hacíamos sin la guata porque quedaba muy gordita de cómo queda el asa de cómo queda el letrero y cómo se debe pegar porque es que estos letreros no se pueden pegar con silicona madera con tela no pega con silicona no tiene que ser con un pegante más especial que les va a mostrar el camino bueno y que aquí se me salió la silicona entonces por eso le voy a dar una puntadita ustedes saben yo cómo jodo con esto este es para colgarlo del clavito lo que les mostré ahorita lo que les mostré ahorita pues muchachos listo esto es para que llego tarde pero así es la idea una taza sobre un platico donde están metidas dos galleticas un niño y una niña con su bastoncito con su bastoncito que les voy a enseñar cómo lo pintan cómo pintan el pañolense y vean para que el bastoncito les quede así listo bueno y esas entonces ya saben kitchen cocina chicken pollo ay será que me quedo torcido ay no aquí porque se ve torcido y aquí derecho no la madre esto quedó torcido ay no ay pero porque a mí porque a mí qué voy a hacer voy a coger el stencil y lo voy a pegar aquí con un poquito de cinta luego qué van a hacer después de que tengan el stencil o la plantilla pegadita acá para que no se nos muevan ay carajo qué susto van a coger una pintura acrílica no interesa la marca yo voy a coger una pintura blanca y voy a echar acá vean acá no me preocupen que toda la pintura está sequita son pláticos desechables entonces le aplico a un pincel chino redondo de una cerda más bien durita muchachas como les parece que yo siempre les he dicho a ustedes que uno debe descargar en un pedazo de tela de jean que yo les he mostrado en otros en otros videos pero como yo tengo acá un novio un novio que no me desampara que se llama titan antonio aguirre que es un gatito blanco que ese bendito gatito no le puedo dar la espalda porque todo se me lo roba se me lleva los pinceles los lapiceros los trapitos y él no se baja del escritorio entonces no lo encuentro no encuentro de tapito ese trapito me lo voy a tener que mantener fundido a mi piel metido no sé en un bolsillo para que titan no se lo lleve bueno hermosas entonces después de que ustedes descarguen el pincel o sea aplican pintura descargan ojalá en un pedacito de tela de jean y poncean poncean es que den golpecitos pa 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 den golpecitos para que la pintura vaya quedando plasmada acá acá vean acá listo no se preocupen que no quite sin un lado el otro está ahí perfecto ustedes no pueden estar quitando y poniendo eso porque donde se les corra yo les cuento el chiste ustedes ya saben aplican aquí un pincel chino redondo de cerda durita aplican descargan y poncean pa 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 porque si ustedes untan así la pintura se les filtra se les filtra por dentro del dibujito y eso se vuelve una melcocha de padre y señor mío ojo con eso voy a dejar que seque para hacerle bolitas bolitas como le hice al otro proyecto pero con el pincel así suciecito vean se lo voy a pasar aquí por el bordecito vean así vean para que no quede como tan bonito mentira así queda muy bello así vean así y aquí ustedes lo decoran como quieran o le ponen la palabra cocina o le pegan lo que ustedes quieran hermosas entonces ya le voy a hacer estas bolitas estas bolitas con que pincel con que stencil con este stencil que tengo o con esta plantilla como lo llamen ustedes con este ya le coloqué la palabra y le coloqué con este stencil o esta plantilla unas bolitas con esta de este extremo le coloqué las grandes y con esta de este extremo le coloqué las pequeñas vean para donde voy listo entonces ya que voy a hacer ah bueno muchachas ojo estas plantillas o stencil tienen que lavarlas ahí mismo ojo porque eso si lo dejan lleno de pintura por ahí tirado eso se le seca y después para lavarlo lo dañan entonces si no tienen tiempo de lavarlo le ponen encima un trapo mojado para que esa pintura no se seque y si no lo meten en una bandejita con agua que lo cubra de agua para que la pintura no se seque si no lo limpian con un pañito húmedo para que la pintura no se seque lo que les quiero decir es que para que a ustedes este material les dure mucho 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 es que tan pronto lo utilicen lo laven lo laven o lo limpien o lo dejen en remojo listo y verá que las cosas le duran muchísimo luego de haber hecho esto ay calajo se me enchuchó por detrás eso hay que limpiarlo le voy a echar laca brillante laca transparente brillante a mi me gusta brillante a la que le guste mate pues le aplica mate esto hay que aplicarlo afuerita en un espacio aireado o sea que haya aire y por allá unos 15 o 20 centímetros ya ya tienen que empezar de afuera hacia adentro no empiecen aplicándole desde aquí porque eso le hace una gotera ahí mismo le hace aquí como un manchón para empezar a goterear entonces tienen que empezar no es que donde haga aquí daño mi daño mi tintico esto es agua panela tienen que empezar así por allá 15 centímetros de lejos listo esto es vea pintura pero esto es laca laca transparente en mi caso va a ser brillante entonces voy a aplicarla y ya vengo hermosas mire como le realza el color si ve en cambio mire que aquí no le he aplicado nada vea y mire acá si ve que lindo queda vuelvo y me voy así me quedó mi letrero bello así me quedó mi letrero bello entonces ya lo voy a poner a secar y voy a guardar los esténciles ahora que vamos a hacer vamos a aplicarle sombrita ah no les voy a mostrar algo espere sigamos con el bastón con el bastón entonces aquí tenemos nuestra taza acuérdense que hay que rellenarla cuando quede alguna arruguita muchachas vea lo que hacen esperen yo busco mi aguja cojan una aguja gruesita puede ser una aguja capotera y palanquean y palanquean algodón hacia esas arrugas meten la aguja y suben algodón meten la aguja y suben algodón meten la aguja y suben algodón para que vayan rellenando esas arruguitas vea si ve para que vayan rellenando las arruguitas ya hice rellené el asa el asa de la taza aquí la voy a cocer o sea que la voy a cerrar porque el asa la vamos a pegar acá vea acá la vamos a pegar esta es el asa de la taza ya rellené las manitos entonces hay que cerrar así hay que cerrar las manitos hay que cerrar las manitos vea las manitos hay que cerrarlas listo vamos a rellenar el bastón hay que irlo rellenando de a poquito de a poquito no lo llenen mucho porque se les hace una bola por allá en la mitad y ahí no son capaces de de llenarlo bien eso le queda como con celulitis donde estará mi rellenador ahí arte para soñadores les vende los rellenadores también muchachas vea así que no quede muy gordo que no quede muy gordo listo que no quede muy gordo van metiendo así a poquitico lo oxigenan o sea que lo abren para que no queden grumos para que no queden bolitas así ñágate ñágate y van metiendo así y lo van rellenando que quede blandito que quede blandito listo pongamos acá esta es la crema la crema mire como la cosimos se acuerda que juntamos las dos piezas esto viene en dos moldes esta parte y esta parte y la pegamos con cinta y hacemos una pieza larga que es la que pasamos a la tela yo cosí a este extremo pero aquí no cosí aquí no con que fin pues mi amor con el fin de voltear porque no como vamos a voltear esta vaina y mire como cosí en la máquina ya sabe que la que vaya a coser a mano no tiene que dejarle ventaja entonces vamos volteando con mucho amor con con mucha curia y bueno hermosas vean así ya la volteé pero vean que eso como quedó espantoso ay ay amiga no me asuste que yo estoy paniqueada vean con el rellenador usted ya va acomodando vean todas las curvitas vean así la saca con mucho amor que no las vaya a dañar va arreglando todo esto mire pues mire que maravilla así 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 vean las va sacando todas así vean que la cremita le quede así listo y este vamos a hacer este así me quedó la cremita acuérdense que esta crema solamente son dos piezas no lleva relleno y que esa es la que le vamos a colocar aquí a la tacita vean alrededor en la tacita vean y así nos va a quedar y con el asa nos va a quedar así ay que cosa que cosa tan bella bella pues vamos a ver sigamos con el adornito del cuello vean el adornito del cuello le corto esto le corto esto del centro cuidado me cortan esa costura muchachas porque desbaratan el proyecto así vean aquí será que le corto un poquito más así ñácate ñácate bueno niñas vean aquí dejé cerrado aquí dejé cerrado pero aquí miren que dejé abierto vean aquí dejé abierto ¿con qué fin? pues de voltear por ahí entonces vamos a voltear la piecita a ver vamos a voltear la piecita como les he enseñado con mucho amor con mucha curia y ahí nos vamos yendo nos vamos yendo hasta que nos vamos del todo por eso es bueno un rellenador de estos de madera para que no vayan a romper de pronto la pieza con los metálicos así 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 miren mis hermosas vean se va volteando así entonces lo volteo lo volteo bien volteadito profe que eso como que ve raro acuérdense lo que les enseñé esto se puede botar con la cremita acuérdense que hay que meter el palito y empezar a sacar las onditas vean a sacar las onditas claro que si ustedes lo cosen a mano pues las onditas le quedan de una vez ahí pongámoslo aquí es que pongámoslo pongámoslo aquí para que ustedes lo puedan ver bien si ven muchachas que según el orden que ustedes pongan las telas es que le queda la franjita bonita para encima mire vean atrás pañolenzi pero mire que aquí encima les quedó el encaje entonces ustedes empujan y empujan bien y empujan bien así empujan bien sacan todas las punticas vean aquí tienen ustedes el cuellito muchachas vean con el encaje divino aquí vamos vamos a cerrar con una puntadita porque esto después va a ir aquí en el cuellito va a ir aquí en el cuellito el cuerpito y va a ir aquí en el cuellito vean si ven hermosas listo entonces ya tenemos también el adorno del cuello que queda así con su franjita bonita con su encaje ustedes le pueden poner lo que quieran o no le colocan nada si no quieren bueno ahora que vamos a hacer vamos a empezar a pintar a darle sombrita a todos estos proyectos a todos estos proyectos para que se vayan secando y mientras se van secando pues yo les enseño a hacer las caritas listo entonces vamos a sacar pues las pinturas a mi me gusta mucho trabajar con traslúcidos con pintura traslúcida traslúcida que eso es como una especie de de pátina listo pero si no entonces busquen acrílica o tiza lo que ustedes quieran las tizas de faber castell son muy muy buenas también porque son como tizas al óleo como cremositas a mi me gusta es el traslúcido arte para soñadores también se los vende mis hermosas primerito le voy a echar la sombrita voy a pintar pues lo que es beige y le voy a aplicar miel traslúcido miel mira como me quedaron las uñas después de haber pintado el letrerito que dice acá letrerito entonces voy a coger un pincelito chino vea de cerdita medio suave ni muy duro ni muy suave tengo de varios tamaños vea esta marca es buenísima can rui can can rui de guillot bueno muchachas entonces ustedes pueden escoger el pincel del tamaño con el que ustedes se sientan más cómodas pues si escogen este número 12 número 10 pues mucho mejor porque abarca más espacio pero mi amor como yo no tengo afán para nada voy a escoger este pequeño número 8 entonces acuérdense del trapito ya lo encontré claro el gato se lo había llevado cogen un pedacito de tela de jean que es espectacular para que ustedes descarguen ahí los pinceles cuando vayan a aplicar brocha seca entonces aplica el pincel y descarga 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 como volviendo a limpiar el pincel para que no le quede un manchón vea ahí y me le van a hacer aquí en la costurita vea aquí en la costurita ña 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 vea en toda la costura bueno bella vea como le apliqué vea como le apliqué el colorcito alrededor vea alrededor de las moritas por aquí por detrás también le puse pero de que por detrás pa que uno no sabe que pronto se alcance a ver le coloqué aquí encima vea aquí encima en la costura y aquí en el adornito también le coloqué por todo alrededor miel estaba mirando muchachas a ver de este miel translúcido miel mire como le da de vida al proyecto estaba mirando si le coloco a los cuerpos también color miel acuérdense que tienen que descargar listo pero ensayemos aquí abajo si este color miel ustedes como lo ven o si le ponemos este color caramelo caramelo voy a ensayar con los dos por eso estoy ensayando en la parte de abajo que como eso no se queda viendo muchachas yo creo que le voy a colocar caramelo bueno ya saben que a los cuerpos le vamos a colocar caramelo en toda la costura vea manitos en las manos en el cuerpo y en la cara caramelo tapemos este para no hacer un daño ahí tapemos para volverles a mostrar volteo esto y vea traslúcido caramelo le vamos a poner al cuerpo a las manos y a la cara le vamos a aplicar a la carita vea a la cara a la cara en la costura con el pincel chino redondo del tamaño que ustedes tengan entre más grande pues más rápido acaban y más abarca vea le aplicamos al cuerpo le aplicamos al cuerpo de la niña vea le vamos a aplicar a la carita de la niña le vamos a aplicar al muñequito pequeño a las manos a todo el pepecito listo ya tenemos lo que es beige pongámoslo acá tenemos todo lo que es el café claro ahora vamos a aplicarle a la taza no nos falta sino la taza ahí se enredó la taza el bastón y el asa de la taza es lo único que nos falta entonces listo a la taza yo tengo deseo de aplicarle traslúcido verde jade traslúcido verde jade o si no negro ustedes verán con cual se amañan más entonces primero voy a ensayar con el verde jade acuérdense que primero descargamos en un pedacito de tela de jean y voy a ensayar por abajo por donde no se va a ver muchachas si está perfecto mire o será mejor negro pues yo veo bien yo no sé si ustedes ven ahí bien no yo creo que si muchachas vea si verde jade la que no tenga verde le puede colocar negro listo entonces yo que voy a hacer le voy a aplicar a todo alrededor de la costurita para darle vida para darle presencia para darle volumen para eso es que le aplicamos colorcito pinturita a los proyectos en tela vea para darle un tono diferente listo verde jade en la costura para terminar con el sombreado vamos a aplicarle al asa al asa de la taza o sea la cogedera le vamos a colocar vino tinto traslúcido vino tinto o tiza vino tinto o le pueden aplicar o le pueden aplicar pintura acrílica vino tinto o negra si ustedes quieren porque este es el maravilloso este es el que les voy a enseñar a hacer la cosa más divina como se le da el sombreado al bastón espérense le traigo el otro para que lo vean pero bueno van a coger no amaría que es eso esta perrita vino tinto en su pincel y lo vamos a descargar lo vamos a descargar en un pedacito de tela de jean y le vamos a dar aquí en la costurita aquí en la costurita le voy a hacer solamente en un pedacito para que ustedes puedan ver la la diferencia vean hermosos miren si lo ven miren miren ahí vean entonces solamente en la costurita y ya vamos a hacer el bastón que el bastón si les quiero enseñar algo porque ese es bellísimo háganle pues a toda la costura incluyendo pues la de aquí de adentro y todo ya le aplique al asa vino tinto vean ya le aplique al asa vino tinto y a la tacita vean esto ya esta listo para que lo peguemos con silicona o puntada perdida como ustedes lo quieran pegar yo ya les digo como lo va a pegar yo listo ahora vamos a hacer el bastón yo creo que esto ya es hora de irlo limpiando les voy a mostrar el bastón muchachas vean el bastón aquí abajo déjenlo blanditico no para porque como eso va metido dentro de la taza entonces no lo tienen que hacer muy duro vean el bastón es así así listo entonces que vamos a hacer van a coger el bastón vean van a coger el bastón y lo van a poner encima van a coger un lápiz blanco y estas mismas rayitas que yo les voy a mandar dibujadas en el bastón vean estas mismas rayitas ustedes me las van a dibujar aquí vean en el bastón vean entonces esta me la dibujan acá y acá miren la dibujan acá vean acá miren la idea entonces eso es lo que les quiero mostrar con el bastón de muestra miren así me dibujan esta raya me dibujan esta raya me dibujan esta raya lo van teniendo así derechito me dibujan esta rayita esta 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 miren esta y esta miren pues ay pues puerca se me rompió no lo rompí así mismo así mismo la van a dibujar por dentro por dentro pero yo pego esto si todo tuviera tanta solución como esto sería maravilloso mentira es que todo tiene mucha solución uno es el que se complica ahí peguemos con esto ya nos defendemos listo entonces vuelven y lo colocan ya marcaron las líneas de afuera ahora me van a marcar las de adentro miren aquí hay una entonces ya marquemos las de adentro esta esta igualitico que por fuera vea esta 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 vea si van viendo hermosas vea acá 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 y acá y ya como tienen las las rayitas de guía ya saben que se van guiando así se van guiando así vea se van guiando así se van guiando así vea así se van guiando para hacer estas líneas que es que ustedes las quieren hacer con tela perfecto entonces cogen cada una de estas la cortan y ya saben que la hacen en pañolense y blanco solamente me le van a hacer por delante por detrás para qué por detrás no solamente por delante listo me van a coger para pintar este bastón me van a coger pintura blanca ay a ver perdón niñas pintura blanca traslúcida o blanca acrílica como quieran y un fosforescente fosfore fluorescente rojo no interesa la marca pero vea un aquí se le dice fosforescente pero la marca dice fluorescente rojo y blanco con estos dos tonos vamos a pintar este bastón entonces ustedes van a coger un pincel grandecito ahí me gusta más como trabajar con uno más pequeño este y van a fijarse en las rayas hermosas mire el bastón como queda el bastón queda como con textura porque es pañolense entonces al pasarle el pincel vea como queda entonces vamos a hacer una raya blanca y la otra queda roja blanca roja entonces ya saben que esas caritas son las caritas parecen de una niña de jardín infantil tan rico el aprendizaje muchacha cierto por eso le voy a enseñar a hacer en este en estas otras caritas las que yo siempre hago así hundidita así con ojitos y ya vean muchachas chécate bueno entonces vamos a hacer este bastón coloquemos acá entonces que es lo primero que vamos a hacer la punta de abajo es roja por eso en la fotografía se ve vamos a abrir vamos a abrir el blanco y vamos a aplicar en el pincel y ya descarguemos en otro lado descarguemos listo entonces esta rayita es blanca vea entonces ustedes lo hacen con brocha seca brocha seca y nada más la parte de adelante y tienen traten de no pasarse para atrás sino hasta aquí hasta el nivel y mire que con la raya blanca que hicimos eso se pierde no se preocupen tienen que dejar de secar entre mano y mano porque eso no puede quedar tan clarito hay que darle por ahí tres o cuatro manos entonces roja, blanca roja, blanca roja, blanca para que ya sepan y no la vayan a defecar roja, blanca roja, blanca roja y blanca listo ustedes ya saben a cuáles le tienen que aplicar blanco dos no, tres o cuatro manos entonces primero déjenme secar entre mano y mano me dejan secar un poquito o lo secan con la secadora o como quieran pero lo que les quería mostrar es que me la aplican con pincel primero que todo me la dejan secar entre mano y mano y que debe ser brocha seca brocha seca brocha seca brocha seca hermosas primero vamos a hacer las blancas a medida que vaya secando la capita de pintura blanca vuelve y le anota hasta que quede del blanco que ustedes quieran miren que esta es mucho más blanca si ve vean miren que esta es mucho más blanca entonces yo dejo que se vaya secando y le doy otra manito como vamos a hacer para darle luces a este rojo para que eso no quede ahí como tan rarito vamos a coger el fluorescente rojo el color fosforescente y vamos a aplicar también y a descargar y le vamos a dar al rojo a la parte roja pero en la mitad en la mitad solamente en la mitad también le vamos a dar dos tres cuatro capitas las que ustedes quieran provee que ahí no se ve nada claro que se va a ir viendo mami ya les muestro en el otro a medida que va secando si se va viendo la luz en el rojo no le apliquen a todo todo el rojo no solamente en la mitad vea en el centro solamente en la mitad a todos los rojos mire que ahí si se trata de ver para que les quede uy que peligro esto que peligro esto por no coger una paleta voy a limpiar antes de mostrarles el proyecto solamente en la mitad en la mitad del rojo para que este bastón quede como de tres colores y le voy a decir cuáles colores mire como va quedando vea va quedando este fosforescente en la mitad y mire que quedan como rayas más oscuras a los lados es el rojo del pañolense blanco como escarchadito como despelucado al echarle la luz aplicarle la luz en la mitad del rojo solamente en la mitad mire que quedan dos rayas más oscuras a los lados así mire solamente en el centro en la mitad del centro del rojo es que le vamos a aplicar este color solamente en la mitad y convertimos un bastón así solamente en pañolense rojo lo convertimos en esta belleza si ven bellezas las pinturas lo que hacen con un proyecto mire el color de este vea le debería pasar un poquitico más chiqui 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 ahorita le pasa un poquito más aunque este no lo voy a rifar voy a rifar es el que estoy haciendo se lo voy a dejar para acá con esa cara listo bellas ya me entendieron blanco y fosforescente en la mitad blanco y fosforescente en la mitad le echan tres cuatro cinco manos las que ustedes quieran para que se vea de mucho color pues el el blanco muy blanco el fosforescente muy fosforescente ustedes ya sabrán de qué color lo quieren dejar si muy intenso o muy clarito ya terminamos con toda la pintura ahora seguimos con esto para esto yo compré espere espere yo compré esto hermosas vea para poder como es un tercero para la cocina yo compré esto que es súper lindo para colgar y los compré color cafecito galleta de jengibre porque el otro proyecto lo tiene blanco si ya se habían fijado entonces ustedes lo pegan acá lo pegan acá así piquiti y piquiti con los clavitos le ponen los clavitos así aquí lo pegan acá con dos clavitos y ya con un destornillador y ahí les queda el perchero para que ustedes cuelguen los dos trapos de cocina aquí con los clavitos para que no entiende mi idioma esto es todo para que no le coloquen un cáncamo que eso con un cáncamo se ve como muy raro como muy ordinario les quiero mostrar primero algo vea ya los pegué mire como quedaron de lindos vea ya los pegué nada más le voy a poner dos si ustedes quieren le pueden poner tres pero yo para que no se me esta letra para que no se me tape la letra la letra entonces nada más le puse le coloqué dos esto si es para vender o algo no lo pueden dejar así tan feo yo lo voy a retocar listo aquí ya tenemos el perchero que es donde va a ir montada la taza porque ese se asemeja que es el platico el perchero es el platico vea el perchero es el plato listo bueno como va el bastón así lo estoy dejando que se seque para darle otras dos manitos vea así porque todavía mire todavía está soltando entonces voy a dejar que se seque muy bien y mire que queda como de tres colores el blanco el fosforescente y como dos rayitas oscuras a los lados listo así es el bastón ahora que vamos a hacer hermosas les voy a enseñar a hacer la carita para que ensamblemos les voy a enseñar en la más grande y yo voy a hacer la pequeñita ojo ojo con esto mucho cuidado señora no me mire para ninguna parte doña Ana hágame el favor doña Margarita míreme no se me distraiga cuerpo de la niña más pequeño cuerpo del niño más grande cara del niño más grande cara de la niña más pequeña ¿se acuerdan que nosotros habíamos roto por acá para rellenar aquí abajito abajito mire aquí abajito esta costura no puede quedar para la espalda no 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 decir que vamos esta costura queda pegada del frente del cuerpo yo voy a poner este frente peludito para acá este es el frente la barriguita donde va el ombligo entonces esta costura esta herida va pegada de acá así lo vamos a pegar con puntada perdida entonces mire que por detrás no se va a ver nada nada malo y por delante tampoco porque esta costurita queda pegado adelante donde está la panza el ombligo miren costura adelante en la niña lo mismo la costura por donde rellenamos escogen cuál va a ser su pancita y la costura para adelante vea el cuerpo la tapa para adelante así entonces no se va a ver nada por ningún lado vea por ningún lado listo que voy a hacer yo primero voy a hacer las caras las voy a dibujar cojo mi marcador mágico o mi marcador borrable yo más bien le voy a pegar ojitos adhesivos voy a coger ojito adhesivo voy a coger ojito adhesivo ojo si la línea está acá este es el derecho ojo cuando estén pegando los ojos miren la línea acá que no vayan ustedes poniendo los ojos acá y cuando volteen ay por qué me quedó eso ahí porque entonces si pegaran la carita así mira la herida donde quedaría se tienen que fijar antes de empezar a hacer el trabajo son detallitos detallitos que uno va aprendiendo hermosas así entonces yo le voy a pegar ojitos así le voy a hacer una boquita pintada o con hilo y le voy a poner una naricita y ya no me va a poner a matarme pero ustedes saben que a mí los ojitos me gusta generarles profundidad entonces para generarles profundidad arte para soñadores les vendió ojitos resinados vea en cantidades alarmantes para el proyecto que ustedes quieran para yo poderle generar profundidad a los ojitos entonces yo le hago como una ceñita una sombra con traslucido miel o caramelo alrededor de cada ojito con esa base es que yo genero la profundidad ya les muestro dejo el ojito y hago como una especie de sombrita porque al quitarlo miren que ahí me queda dibujado por donde debo pasar yo el hilo si ven hay las dos sombritas para yo generar la profundidad entonces voy a poner los ojitos por acá para que no se me pierdan y cojo una aguja con hilo remato aquí adelante y me paso hacia atrás para ir haciendo el hundimiento por este mismo hueco para no volver es una melcocha ahí por ahí unos milímetros más abajito salgo dentro dentro de la sombra dentro de la sombrita que hicimos y vuelvo y salgo casi ahí se fue la luz ahí se iba a ir la luz muchachas o sea que el computador se apagó y me voy yendo vea miren que voy generando profundidad pero aquí casi conservo siempre el mismo huequito ahí unos milímetros más pero aquí si tengo que irme moviendo aquí tengo que ir saliendo más abajito porque es que voy a generar profundidad para un ojo vea y aquí si voy saliendo casi todo el tiempo al mismo huequito vea miren eso es lo que necesitamos hacer miren que aquí si voy bajando pero miren que aquí conservo un solo huequito que es el de atrás hermosas miren como quedó miren que aquí atrás casi todo el tiempo conservamos un puntico vea un puntico y aquí miren que generamos la profundidad para que cuando coloquemos el ojo a ver la abertura saca acá para cuando coloquemos el ojo miren miren muchachas así yo me siento más tranquila que esas caritas de kinder que hice ahorita o de pre jardín ahora vamos a hacer acá el otro profe que donde remató remate aquí adelante no me pueden rematar en este punto no ese punto tiene que quedar así remate adelante porque eso va tapado con el ojo hagan el otro después de haber hecho los huequitos vea mire ay y porque un ojo atrás el ojo después de haber hecho los huequitos atrás miren aquí como queda la profundidad hermosa entonces le vamos a pegar los ojitos a ver cuál es el de ahí el contrario le vamos a pegar los ojitos o se lo pegan o se lo pegan con silicona o se lo pegan con este pegante B6000 que es tan bueno que arte para soñadores les vende y vea como ahí le queda la profundidad es que yo definitivamente de pintar yo no sé hay que aprender la nariz es un pedacito de polar o de una telita roja que ustedes tengan o se la hacen en porcelanicrón la voy a rellenar para ponerle la nariz le voy a enseñar a hacer una carita y como se hace esta se hace la otra listo entonces yo voy a pegar los ojitos y me pongo a coser la nariz la nariz la surzo la surzo la surzo la recojo y la relleno con algodón o con napa o con guata como la llamen ustedes o como o plumón como la llamen ustedes buenas hermosas voy a pegar los ojitos con esto así me quedaron los ojitos y así me quedó la naricita la rellené y la apreté y ya listo como un ovalito ustedes le ponen una de porcelanicrón si quieren entonces aquí va a ir la naricita y le vamos a dibujar la boquita se la voy a pegar también con esta pegada invisible y ya le vamos a dibujar una boquita como ustedes quieran dibujarla y se la pintan o la hacen con hilo como ustedes quieran hermosas y le vamos a hacer la cejita listo con hilo bordadita o pintada y ahí ya nos queda la carita y enseguida le pintamos los cacheticos con esa ya me siento mucho mejor que con las otras y ya le vamos a hacer la bonita acá hermosas ojo vea yo la voy a hacer con hilo para ustedes empezar a meter el hilo lo deben meter por donde van a pegar la nariz o sea el empate del hilo debe quedar acá donde van a empezar a meterla donde van a pegar la nariz aquí donde van a pegar la nariz ustedes me van a esconder el remate de la aguja ahí entonces yo voy a empezar acá ahí es donde debe quedar el nudo entonces ya voy a empezar a hacer una puntadita atrás o puntadita máquina no sé cómo me voy a ir lo hice con un hilito doble y con este hilo delgado porque como yo no soy experta en hacer bocas ni ojo ni nada de eso entonces para qué me pongo a inventar vea porque aquí va a quedar la nariz y te va a tapar ese nudo entonces yo me voy a ir haciendo una boquita ahí bien pequeña bien bonita y con este hilo café oscuro ya le di la vuelta con el hilo mire por aquí se trata de ver como algo rarito a ver qué es que no vaya a cortar yo el hilo Dios mío vea antes la hice muy derechita cierto muchachas y ya voy a rematar aquí otra vez en la nariz vea aquí voy a rematar uno y dos remato ahí y pierdo el hilo en cualquier lado pierdo significa que lo saco en cualquier lado y ahí si corto ñacate y aquí donde quedó el remate de la nariz voy a quitar estos dos hilitos ahí ya voy a pegar mi naricita con mi pegante ya la va a pegar vamos a coger la tela de jean vamos a coger un traslúcido rojo flamingo en este caso corra para allá voy a coger un pincelito de cerda suave pequeñito y voy a descargar voy a coger mi carita me preocupen que esto se pierde y voy a hacer el ruborcito así me quedó la carita cojan una lanita color clarito blanco beige cojan una lanita gruesita a ver donde tendrá la punta esta belleza punta 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 una lanita color beige beige gruesita vea como de medio dedito y cojan otra roja esta sé que se llama chelín donde estará la punta esta para que no se me desbarate toda vela acá pero esa es como una lana como una lanita de oveja entonces ustedes que van a hacer hermosas cortemos esta punta y cortemos esta puntica ustedes me van a juntar estas dos lanas para no ponerle trencilla como siempre pues y entonces vamos a hacer vea esto es lo que vamos a hacer vamos a entorchar hacer una trencita con las dos lanas porque con esta lanita es que le vamos a hacer el la cremita a la galletita vea ustedes le hacen las onditas como quieran pero así va a ser la cremita la cremita de la cabeza la cremita de las manitos y del muñequito pequeño no lleva sino en las manitos y en la cabecita entonces para no ponerle trencilla vamos a coger una de estas y la vamos a pegar yo voy a empezar desde aquí para que no se vean estos huecos estos huequitos y hemos estoy estrenando estoy estrenando pistolita inalámbrica vea americana divina aquí la tengo conectada pero miren que es así como si se utiliza solamente quería mostrarles bueno vamos a utilizar esta listo bellezas entonces que voy a hacer voy a coger la puntica voy a dejar una puntica así sobrando para ahorita cortarla la voy a entorchar y voy a empezar aquí en la mitad con mi pistola bonita aquí aquí en la mitad y la pego me voy a ir tapando el huequito me voy a ir tapando el huequito por detrás no interesa como quede si queda derecha o en curvita eso no importa como quede atrás es adelante donde ustedes deben poner cuidado bueno y acuérdense que deben ir entorchándola así así y sin empegotar el proyecto bueno acá acá es donde necesito que ustedes ya con mucho amor cojan el marcador y dibujen como la quieren pegar ustedes acá es donde deben dibujar como la quieren pegar que tengan una guía para que se vayan pegándola así entonces listo les voy a hacer apenas un pedacito que acá la quieren pegar así por esa línea que dibujamos entonces ustedes la van entorchando y la van pegando así y la van pegando y la van entorchando esto es de curia esto ay esto es de un taza de salivita en el dedo esto es de que les guste y la van pegando ustedes ya la van pegando como ustedes quieran listo la van pegando pero lo que yo les quiero decir es que la tienen que entorchar para que se junten los dos colores navideños para no siempre ponerle lo mismo que que trencilla blanca y todo eso eso entonces péguenle 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 bueno hermosas vean entonces aquí ya le di la vueltecita a la carita aquí ya estoy terminando y le aplico un poquito la coloco acá y esta colita cuidado me empegotan el proyecto si se le zafa un hilito de silicona dejan que se seque antes de arrancarlo y acá ya corto esta colita ya todo lo demás va a ser limpiar y organizar vean así quedó la cremita de la carita ya después de las caritas hechas ya las vamos a pegar las vamos a pegar al cuerpo y le vamos a pegar las manos listo entonces así me van a hacer la carita de la niña la carita de la niña y en las manitos también va lo mismo va la cremita aquí alrededor aquí alrededor y listo listo hermosa ya saben vean aquí está todo lo que arma la tacita aquí está ya todo está el bastón pintado están las caritas oiga esta carita esa nariz quedó como de payasito de payasito no se supone que es el papá el que debe tener la nariz más grande pero bueno ustedes la mejoran ustedes la mejoran niñas vean vean pues les digo la mano de la niña va así vean las manitos de la niña van así así encontraditas porque las manitos van así van así entonces por detrás es que está el empate como esto es la nada dificulta pegarlo perfectamente ustedes saben que yo molesto mucho con eso no quedó tan feo pero tampoco quedó tan lindo como acá las manitos de la niña van a ir así entonces no hay problema pero ojo ojo no se me distraigan las manitos del niño van para el mismo lado corro para acá las de la niña van encontradas las del niño usted no me le puede pegar la crema así encontradas no la del niño va al para el mismo lado mirando o sea que usted tiene que empezar a pegar la lana desde acá de atrás si usted las pone al derecho a decir ay la profe pegó la lana al revés no ojo ojo para que no se me distraigan las manos de la niña van así encontraditas las del niño van así entonces que vamos a hacer vamos a coger nuestra lana la vamos a retorcer nuestra hermosa pistolita y vamos a empezar a pegar la lana es acá acá atrás porque tiene que quedar con las manitos así porque en el cuerpo el niño lleva una manito para acá entonces esto tiene que quedar perfecto pero la otra la lleva así abrazando a la niña abrazando a la niña entonces si hubiéramos puesto el empate para adelante se hubiera quedado viendo ¿me entienden? vea así porque él va a ir abrazando la niña profe que entonces esa herida no se preocupe que esa herida se va a tapar con la cabeza de la niña se tapa ahorita cuando la coloquemos listo y si no tapamos esa hijuemadre como sea así bueno bellas ya saben las del niño así y las de la niña así significa que el empate de la niña va atrás y el empate del niño va atrás perfecto aquí está el muñequito pequeño y el muñequito raro aquí se le ponen adornitos es que es raro bueno les quiero mostrar algo la carita la carita va pegada así yo primero la pego con silicona para que no se me mueva pero luego la hago con puntada perdida con hilo un hilo fuertecito porque la puntada perdida para que quede perdida hay que halarla hay que jalarla entonces si usted la hace con un hilo que no sea de alta resistencia se revienta listo pero yo primero siempre la pego con un toquecito de silicona para que no se me mueva yo no soy tan experta yo estoy aprendiendo a la par con ustedes a la par que les voy enseñando yo voy aprendiendo entonces si yo me pongo a pegar esta cara hacia tenela y a pegarla termina pegada rara o no no me da no me da aún no me da pues ahí dentro de unos 25 años voy a ser experta 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 listo vamos a pegar la cara y les voy a decir como se acuerdan lo que yo les dije que la heridita tenía que quedar o sea por donde rellenamos tenía que quedar tapada para que por ninguna parte se vea nada esta esta acuérdense que debe quedar acá vea acá tapadita con el cuerpo vea debe quedar tapadita con el cuerpo entonces yo que voy a hacer le voy a poner su toquecito de silicona ustedes verán si la ponen la diadita si la ponen un poquito la diadita si la ponen un poquito la diadita si la ponen derecha como ustedes quieran como ustedes quieran entonces yo cojo mi pistolita le pego un poquitico aquí en la heridita solamente un poquitico como para que no se me mueva y volteo mi cuerpito y tapo con el cuerpo vea tapo con el cuerpo y me quedo teniéndolo un momentico la tienen que tener porque como esto es tela rellena de algodón si usted la suelta ella rebota y al rebotar pues se despega se despega entonces tienen que tenerla porque la silicona caliente pega muy rápido pero no tampoco instantánea entonces tienen que tenerla un momentico listo entonces yo la voy a tener voy a ir preparando el hilo y la aguja para que hagamos la puntada perdida que es puntada perdida para las niñas que no tienen ni idea vea ya así queda pues muy fija pero mire que se le queda viendo un poquito de silicona yo era para tenerla puntada perdida es usted coge un pedacito de tela de la cabecita como eso es para alar hay que rematar hay que rematar con un hilo fuertecito remate y un vea coge un pedacito de la cara y un pedacito del cuerpo de todas maneras un pedacito de la cara y un pedacito del cuerpo de todas maneras muchachas ustedes metanse a youtube y pregunten como hacer puntada invisible o puntada perdida y ahí hay cantidad de maestras que le enseñan a hacer a ustedes muchas puntadas entonces al uno apretar eso se funde entre las telas se pegan vea esta puntada es especial para tapar huecos rotos cuando un blue jean se le rompe o una media la pueden coser así entonces un pedacito de carita un pedacito de cuerpito y al alar mire muchachas vea queda ahí fundido listo y así le van a dar toda la vuelta a las dos caras toda ya quedó la carita así pegadita las caritas quedaron pegaditas ya con la puntada perdida profe que eso a veces se ve por aquí feíto mi reina vea para eso es que viene ya el adornito estos adornitos de fina coquetería simplemente son para tapar para tapar nuestro nuestro cuellito acuérdense que aquí tenemos que cerrar y este lo sobreponemos encima y le ponemos un botoncito rojo un botoncito verde de decoración como ustedes quieran pero vea en la niña va a ir ese cuellito y en el niño va a ir una bufanda que las medidas están ahí en los moldes listo entonces vamos a pegar primero vamos a pegar los muñecos de la taza a esto también me le van a poner mucho mucho cuidado la parte ancha es la parte de arriba de la taza entonces ustedes escogen cual lado les gusta más cual lado les gusta más listo entonces vea la niña me la van a colocar de esta punta hasta donde llegue ojo de este extremo hasta donde llegue yo voy a hacer exactamente lo mismo la voy a pegar con un toquecito de silicona y luego le doy puntadita puntadita con hilo verde o con el mismo hilo cafecito de la galleta porque eso no se va a quedar viendo ojo la galleta va de esta punta acá pero el niño no alcanzaría vea como entonces el niño va de esta punta y queda por detrás de ella porque él la está abrazando con una mano entonces vea de esta punta mire de esta punta hacia acá mire así van a quedar así entonces le voy a mostrar como queda la niña la niña queda así derechita por toda la costura por toda esta línea derechita me la van a pegar con silicona y después me la van a coser queda así y queda así pero el niño mire como queda lo pongo aquí y quito la niña vea el niño como queda queda torcido de esta punta lo pone derechito lo pega con silicona y va diagonal hacia atrás hacia atrás va diagonal porque la niña va montadita acá para que queden así aquí ya le aplique silicona a la niña vea a la niña y limpio y pego de esta línea por acá y me quedo teniéndola un ratito así quedo vea mire ella no puede quedar así bailando aquí está pegada con silicona vea que yo que voy a hacer voy a coger mi aguja grande y voy a empezar a hacer puntada perdida remato que estoy muy ciega que no veo el hueco remato y empiezo una puntada en la taza una puntada en el cuerpo para que me quede finito una puntada en la taza una puntada en el cuerpo mire como quedo de fino vea ña 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 vea así quedo súper finito y mire la puntada como quedo ahora que voy a hacer voy a pegar al papá desde esta puntica hacia atrás así tin y tin hermosas vea así quedaron pegados los muñequitos así y así quedaron pegados con hilo vea ahora que voy a hacer voy a coger la cremita voy a coger la cremita acuérdense que con el rellenador ustedes empujan bien esta línea empujan bien la cremita la vamos a poner del cuerpo hacia arriba dos centímetros dos centímetros del cuerpito hacia arriba entonces pueden marcar donde tendré yo mi marcador acá dos centímetros hacia arriba eh ave maría pero que es esto ahí dos centímetros hacia arriba y dos centímetros hacia arriba ojo me van a pegar la cremita con silicona pero la van a poner así miren la van a colocar así y solamente van a pegarla donde el cuerpo la toque por ejemplo aquí en la puntica no me la vayan a meter allá no, 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 no solamente en la puntica del cuerpo del hombre y sí sobre el cuerpito de la niña vea sobre el cuerpito de la niña porque si da y acá me van a dejar este hueco porque aquí vamos a meter el bastón el bastón listo así lo vamos a pegar pero yo quería mostrarles algo antes de pegarlo aquí me lo van a cerrar aquí me lo van a cerrar porque esto lo vamos a pegar así esto lo vamos a pegar acá lo vamos a pegar acá esto es lo que van a hacer hermosas esto y aquí vea que ya la cosí y aquí vamos a montar esta encima esto es lo que vamos a hacer así 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 pero primero le vamos a pegar el asa el asa de aquí hacia arriba seis centímetros seis de acá del bordito hacia arriba seis centímetros seis y aquí vamos a pegar el asa vea así también van a hacer lo mismo la van a pegar con silicona y de ahí la van a coser con hilo si quieren si no la dejan así entonces yo le aplico un poquito acá y la pego aquí sobre la línea aquí y de ahí le pego un poquito acá a ver yo miro acá ahí vea dejo secar y ya coso con hilito después de que el asa está pegadita y le pegue el cuellito voy a pegar esta cremita voy a pegar esta cremita cual lado me gusta más para acá que este larguito quede para acá para el lado del asa vamos a ver o este así y aquí cierro en el cuerpo del niño sobre el cuerpo del niño pegan con silicona en este pedacito muchachas les voy a mostrar como el final de todo vea se acuerdan de las manos del niño que una está como que las dos miran para un mismo lado esta que tiene el adorno aquí la vamos a pegar aquí vea aquí por allá hay un a un dedo del cuellito la vamos a colocar aquí con silicona y esta la vamos a pegar acá vea acá a ver les muestro acá acá así para que se vea que está abrazando la señora vea por eso la cremita queda acá así le vamos a colocar las manos ahí y a ella como le vamos a colocar las manitos así como están una aquí debajo con silicona y otra aquí debajo del cuellito con silicona y ya vea así este bebé lo vamos a pegar acá con silicona es un adornito este bebé lo vamos a pegar aquí con silicona y a él le vamos a hacer una bufanda entonces voy a pegar esas cuatro cosas para que ya peguemos la base del plato y ya acabamos como profe que ya acabamos y donde está el bastón en este hueco se pega el bastón así va quedando la taza hermosa mire que si quedó más linda que la otra esa es la que voy a rifar con la esfera de galletitas vea así va quedando ya todo lo que queda son detalles la mano mire como queda la mano vea como quedó esta mano de atrás queda lo que yo les decía entonces ustedes que van a hacer me le van a poner un poquito de silicona o la van a coser no yo silicona muchachas yo silicona porque coser eso como por allá eso me va a quedar muy duro entonces voy a coger mi pistola y sin ir a empegotar voy a mirar que quede aquí como en el cuellito de la niña y voy a poner aquí un poquito de silicona y con mucho amor y mucha curia voy a poner la manito del niño así vea así listo y para terminar en este hueco en este huequito que quedó aquí vamos a clavar el bastón vea vamos a meter el bastón y el bastón lo vamos a pegar de este bracito o del bordo de la cabecita pero aquí en el fondo si le tenemos que echar para que pegue vea aquí el bastón va a quedar metidito aquí así así va a quedar el bastón miren hermosas vea y así va quedando la galletica las dos galleticas dentro de la tacita vea que me falta le voy a colocar el perchero que es el plato aquí abajo y no se puede pegar con silicona ya les muestro para que quede así vea la taza la voy a montar sobre el perchero bueno aquí pegue una galletica diferente y aquí otra miren pues que estas caritas son las de kinder las de pre jardín y estas me gustaron más ahora que van le van a hacer detalles de fina coquetería aquí en la cremita yo les voy a poner de estas bolitas que se llaman abacos bolitas vean bolitas le voy a pegar rojas verdes y cafecitas como le pegue aquí y se pega con hilo color beige para que no desentone lo otro son puros adornitos de porcelanicrón que usted le coloca botoncitos en el pechito al niño y una bufanda aquí le puse una bufandita rarita que tenía que tenía por ahí entonces hay que ponerle bufanda y ya hermosas todos son detalles de fina coquetería entonces yo ya voy a ponerlo a ponerle los detallitos y a presentárselos pero en si así queda ah les voy a mostrar con que pegamos esto vengan pues ojo esto el el perchero lo vamos a pegar de esta rayita vean de esta rayita así así como un plato pero no lo pueden pegar con silicona la silicona pega tela con tela pero tela con madera no pega no pega entonces ahí es donde yo cojo mi pegante maravilloso B6000 que esto pega hasta cerámica entonces yo mido y para que le voy a untar por estos lados si eso no se va a ver mido donde voy a poner el plato y aquí en este espacito le echo el pegante y se lo coloco listo y lo tengo un ratico para que pegue bien pero primero como esto es lo último que voy a hacer primero le voy a poner la bufanda la decoración lo primero que hago es coger una aguja con hilo clarito con hilo color beige pues para que no se note mucho porque quedaría feísimo y solamente le voy a colocar en la parte de adelante bolitas decoración ustedes le pueden poner lentejuela lo que quieran a ver yo me quedaba paro esto en este tarrito lo paro así bueno entonces que hago muchachas vea empiezo por aquí por donde ustedes quieran nada más en la parte de adelante entonces cojo una y meto una bolita café vea una bolita café y paso profe que porque no se las puso antes de pegar la crema porque yo no sabía que parte iba a quedar para adelante de ahí meto la aguja otra vez cojo una bolita verde nada más le voy a poner café rojas y verdes una bolita verde y salgo acá debajo vea luego me vengo por acá y cojo una bolita roja la meto por el huequito y salgo y salgo por aquí vea si ven muchachas luego me voy por aquí para arriba y pongo otra bolita café y así nos vamos yendo hermosas vea estas bolitas se llaman abaco como es un pegante transparente cuando se seca no se queda viendo absolutamente nada entonces de a donde lo vamos a pegar de esta línea de esta línea vamos a ver porque es que si lo pego como suelto la mano para parar el celular lo pegamos así así y me quedo teniendo bueno hermosa ya me le salí por acá para el patio que es donde le tomo la fotografía a los proyectos para mostrarles como quedó ya terminadita mire entonces le coloqué por aquí una bolita ya saben que ustedes mejoran pues las narices todo lo que yo haga feo ustedes lo hacen mucho más lindo yo lo que hago es darles como la enseñanza base y la decoran con botoncitos la decoran vea las bolitas o los abacos como las llamen ustedes yo le puse confiticos esta nariz hay que cambiarla usted queda un monalizón mi amor usted queda un monalizón hay que cambiarla mis hermosas y mire como quedó pegado el perchero vea super bien tiene que ser con un pegante de mucha pues que pegue muy bien con silicona no y aquí ya pueden colgar ustedes los trapitos de la cocina o los trapitos que quieran bueno bellezas espero que les haya gustado mucho y si no vean muchachas este proyecto es tan completo que pueden utilizar este bastón para otro proyecto estas muñequitas la pueden hacer para otras cosas o para colgarlas del árbol la taza la pueden hacer en otro proyecto si me entienden ahí hay varios moldes el de la taza el del muñequito pequeño el grande la mamá el bastón ahí hay varios 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 proyectos listo bellezas entonces espero que les haya gustado mucho 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 venga pues me despido de ustedes bueno mis hermosas y así quedó ya la gallita terminada con sus detalles de fina coquetería miren con sus ojitos acuérdense que la que le parezca a las narices muy grandes pues simplemente se las cambian por más pequeñitas por narices de porcelanicrón yo les doy la idea y ustedes ya hacen el proyecto como quieran arte para soñadores les vende todos estos insumos estas galletitas estas galletitas de porcelanicrón les vende los ojos les vende los moldes o los patrones como les dicen ustedes miren bellísimas ¿cierto niñas? y yo que amo las galletas de jengibre yo soy la señora de las galletas de jengibre creo que eso tiene que ver mucho con el dulcerío que yo como en el día yo como dulce parejo eso como es de malo a ver bueno bellezas ahora si las dejo me despido de ustedes pero no sin antes decirles que las amo las admiro y las respeto mucho 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 y gracias por pertenecer a esta gran familia de arte para soñadores que no es mío es de ustedes y para ustedes para que aprendan y emprendan y hagan mucho dinerito mis hermosas y sean muy felices porque las manualidades son una terapia enorme 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 es mejor que esté ocupada a que esté preocupada mi reina es mejor que esté ocupada entonces anímesen a hacer esa y hasta el próximo video chao 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 hasta el próximo video mamacitas hasta el próximo video chao chao chao